Mala dinámica para nuestros dos representantes en División de Honor Juvenil. Ambos compitieron en la jornada de este martes y ambos obtuvieron abultadas derrotas. La del equipo de la Destila fue en casa ante el filial amarillo con un claro 0-7 en el marcador, dejando constancia la superioridad de los amarillos. Los de Basilio Goco encajaron el primer gol en contra en el primer minuto de juego. Era Néstor el que con un gol en propia hacía prever lo que iba a pasar en la ciudad deportiva. Mucho más intenso y con mayor claridad en el juego, la Unión Deportiva Las Palmas pasaba una y otra vez por arriba del conjunto conejero. Es la segunda derrota consecutiva del equipo de Basilio, que le ha llevado hasta la décima posición en la tabla, aunque aún con un margen de 7 puntos con los puestos de descenso. Algo que podrá cambiar la próxima jornada, ya que el equipo cumplirá su jornada de descanso. Por su parte, el Club Deportivo Taiche continúa sin levantar cabezas y se viene con otra derrota de Gran Canaria por 4 tantos a 1 en el encuentro que le enfrentó al guía. La escuadra dirigida por Carmelos Nández conseguía el empate a 1 al filo del descanso, pero en la segunda parte acusó la inferioridad numérica por la expulsión de Javi y aprovechándose los locares para hacer los otros dos tantos con el que cerraron el favorable marcador final. Los conejeros siguen otra jornada más en puestos de descenso, teniendo en su casillero 7 puntos a 5 de salir de los puestos de descenso. En la próxima jornada, el equipo se desplaza a Gran Canaria para enfrentarse al líder de la categoría, la Unión Deportiva Las Palmas.